Oh! 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 Who's this? Topic! Tumá de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumá de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumá de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene pa' que le de Duro, mamita yo sé que tu no te me va a quitar Duro, lo que me gusta es que tu te le ha a llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina.